Inicia el control En la que al parecer Primón enfoque en las competencias Sus integrantes Significa un importante o una importante señal de independencia Para dicho órgano tan disminuido en su credibilidad Pues son profesionales con aparente buen perfil Y sin vinculaciones partidarias directas Independientemente de que algunos puedan gozar de la simpatía De las autoridades de turno O al menos no tener animadversión de su parte La Cámara de Cuentas Es un ejemplo patente De las reformas de papel Efectuadas en el pasado reciente en la República Dominicana Ya que a pesar de que la ley 10-04 Creó todo un sistema de control y auditoría Del cual esta es el órgano superior Y de que la Constitución del 2010 En su artículo 248 Establece que es el órgano superior externo de control fiscal De los recursos públicos De los procesos administrativos Y del patrimonio del Estado Y realizó una importante modificación Respecto de la reforma de designación de sus miembros Para que en vez de ser escogidos por el Senado De las cernas presentadas por el Poder Ejecutivo Lo que naturalmente limitaba su rol fiscalizador Fuese de ternas presentadas por la Cámara de Diputados Ni su designación dejó de ser controlada Por el Poder Ejecutivo de turno Ni su rol cambió significativamente Por eso El principal reto de los nuevos integrantes De la Cámara de Cuentas Es demostrar Que van a actuar de forma responsable Transparente Oportuna Y fundamentada en la ley Para operar como lo deben ser Fiscalizadores De los recursos públicos Incluyendo La ejecución presupuestaria Lo que nunca se ha hecho Y del patrimonio del Estado Y no meros auditores Se auditan A discreción A algunas instituciones Con poco poder político Y a otras no Aunque sean las que más recursos manejan Como sucedió Con el Ministerio de Educación Y cuyos informes Por la deficiente preparación del personal a cargo O por su falta de ética Pecen de calidad Y profundidad Y se concentran En detectar Incumplimientos formales A la profusa normativa Sin llegar al fondo Ni realizar Como ordena la ley Las debidas Investigaciones Ante la presunción De existencia De tipos penales Son muchas Muchas las acciones Que se requieren Para transformar La forma de operar De la Cámara de Cuentas Y dotarla De credibilidad Pero dentro de ellas Tiene un lugar fundamental Elevar la calidad De su trabajo Con funcionarios Que tengan la capacidad Para llevar a cabo Los distintos tipos De auditoría Y estableciendo Políticas Adecuadas De auditoría Así como El eliminar La discrecionalidad Mediante un sistema De aleatoriedad Que garantice Que tenga que Realizarse Al año Auditorías De distintos Poderes E instituciones Del Estado Y Asegurando Una proporcionalidad Entre los Presupuestos Manejados Por las instituciones Y el número De auditorías Que deben Practicársele Dado Que afortunadamente El Tribunal Constitucional Declaró nulo El artículo 32 De la ley 10-04 Que restringía La facultad De las entidades Públicas Para contratar Auditorías Privadas Debe promoverse Por todas Las instituciones Públicas Realicen Auditorías Con firmas Altamente Reconocidas Las cuales Aunque no Sustituyen El control Fiscal De la Cámara De cuentas Ni sus Resultados Son vinculantes Serían Un insumo Importante Para esta Igualmente La Cámara Debe auxiliarse De expertos Pues jamás Tendrá Ni los Recursos Económicos Ni los Humanos Para realizar Todas las Auditorías Requeridas Sobre todo En casos De gran Complejidad Aunque El establecimiento De responsabilidades Solo pueda Declararlo La Cámara Como dispuso Ese mismo Tribunal Estos Pueden ser Una herramienta Muy valiosa A estos fines Que también Favorecería A la República Dominicana En sentido General La historia De la Cámara De cuentas Desde los Orígenes De nuestra República Ha sido Siempre La misma La eterna Búsqueda De algunos Por establecer El debido Control Y de otros Por controlar Al órgano Controlador E impedir Su rol Ojalá En esta ocasión Sus nuevos Integrantes Se empoderen De las facultades Que la Constitución Y la ley Le otorgan Y dejen Atrás Los cuentos Dedicándose A ejercer El control Y aunque Nunca Será Simpático Para Los Auditados Y se ejerce Con responsabilidad Y apegado A la ley Les Ganará El respeto Y confianza De toda La ciudadanía Dominicana Si sea Gracias 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 por acompañarnos Gracias por estar ahí Amigo No olvides Suscribirte En nuestro canal De youtube Es fácil Y rápido Recibirás Información Clara Y precisa De acontecimientos Informativos De nuestro país Realizamos Un periodismo Ético Y creíble Que puedes compartir Con tus amistades Suscríbete ahora Y dale click A la campanita Síguenos Para que no te cuenten Juntos Somos Más Comparte con tus amigos Síguenos Y riega la voz Juntos Somos Más Periodismo Para gente Ocupada Como debe ser Cada día En TV NCTV Nos preocupamos Por darle Lo mejor De nosotros En materia Informativa Recorremos Palmo A palmo Los cinco Continentes Para poder Brindar Noticias Comentarios Notas De espectáculos Deportes Cultura Salud Y más Nuestro equipo De trabajo Se esfuerza Para que usted Este informado Permanentemente Bolívar Balcácer Da el frente Con programas En vivo En los cuales Presenta Una panorámica Real De los principales Problemas De nuestra Comunidad Brindándonos Aquí entre Nos Un enfoque En vivo De los problemas De los hispanos En Estados Unidos Y principalmente De la comunidad Dominicana Tratando con Profesionalismo Y altura Cada tópico En sus críticas Documentadas A cualquier hora Cualquier día Y en cualquier Momento En vivo Como debe ser Completamos Nuestro trabajo Informativo Con un amplio Resumen De noticias De espectáculos En las cuales Traemos Lo último Del entretenimiento Para que también Reciba Un compendio Minuto a minuto De lo que sucede Con los artistas De su predilección Para que esté al día En materia De noticias Credibilidad Es nuestra meta Y que usted Reciba Un medio Informativo A su altura Para que no Le cuenten Todo Por tvnctv.com Y martilloyclavo.com Es que somos Una sola familia Trabajando para usted Riegue la voz Emitimos Desde Nueva York Capital Del mundo Gracias Recuerdense Nuestra página Oficial Tvnctv Tvnctv.com Desde ahí Bajan directamente A todo lo que tenemos En Youtube Nosotros no andamos Buscando dinero No estamos pidiendo A nadie que nos ponga Un centavo Ni en nada En ningún sitio Ni en Paypal Ni en ningún sitio Nuestra meta es Buscar documentos Y compartirlo Con ustedes Para que vean Que es lo que está pasando En la República Dominicana Hicimos un primer intento De unidad Que no se logró Y nos quedamos Solo con ustedes Solamente ayúdennos A que la gente Venga a Youtube A ver lo que estamos Haciendo Y a compartir Lo que estamos Subiendo Documentado Periodismo Alternativo Nosotros no tenemos Compromiso con nadie Ni con PRD Ni con PRM Ni con Reformistas Ni con Guardia Ni con nosotros Tenemos un compromiso Con la patria Decirle a la gente Lo que está pasando Caiga quien caiga Llámese Ramfi O llámese Danilo Medina O llámese como se llame Música 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 Música